¿Dónde quieres que le paremos? ¿En la asesoría? ¿En el liderazgo nacional? En el liderazgo nacional, la vicepresidencia, el congreso, el trabajo y ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Todo lo demás ya pasa. Antes de que llegara este señor tipo vampiro, ¿verdad? El que no tiene gremio. El más noble es un hombre. No, el ferrocarrilero, hombre. Víctor Flores. Víctor Flores. Cuando yo salí, él me entregó la presidencia. ¿Y luego se la devolviste? No, yo no. Ya después ya fueron otros. ¿A tú si regresas? No. Yo puse la nueva elección en mi sindicato en la ANDA. El sindicato en la ANDA, Humberto, ha sido un sindicato muy combativo, ejemplar durante muchos años. ¿Qué ha sucedido no solamente con la ANDA, sino con el resto de sindicatos en el país? Bueno, yo recordaba, por ejemplo, hubo desde los finales de los ochentas, la necesidad de hacer un pacto de ayuda mutua y solidaridad que inventó el licenciado Farrell. Y ese pacto consistía en no aumentar los salarios más allá de un dígito o del 11 o el 12 por ciento. Entonces, dependiendo. Pero a cambio de eso, te ofrecían aumentar prestaciones. O sea, te doy más días de vacaciones, te doy más días de vinaldo, te doy más dinero para otro tipo de eventos. Alimentos, transporte. Y todo lo demás. Y esto se fue convirtiendo en una carga que ahora se está quejando el propio gobierno, de que tienen muy buenas prestaciones los sindicatos. Los sindicatos simplemente, ante la imposibilidad por este pacto famoso de poder aumentar el sueldo, el salario, de acuerdo a la inflación, pues tenían este tipo de compensaciones, que ahora se han revertido para variar en contra del trabajador. Pero no fue el trabajador el que las pidió. El trabajador las aceptó porque no tenía de otra. O sea, tú no podías pedir más allá de una cantidad que estaba pactada a nivel de iniciativa privada, el Estado y los sindicatos. Entonces, bueno, si no me vas a dar esto, pues dame por acá, ¿no? Entonces, empezaron a hacerse más días de vacaciones, la jubilación más temprana, empezaron a hacer los aguinaldos más de 15 días, como dice la ley. En fin, y estas conquistas sindicales después se las están cobrando a los trabajadores, como si hubieran sido los trabajadores quienes las pidieron. Y no fue así. Unos de los que han pagado esta situación y muy fuerte han sido los del Seguro Social con su nueva ley. Así es. Se nos dijo que una vez que se reformara la ley del Seguro Social, habría mejores prestaciones médicas, habría más equipo, se iban a construir otras clínicas, se contrataría más personal, se abrirían áreas de investigación médica suficientes. ¿Y qué ha pasado? Pues, la parte de nosotros como sindicato se ha cumplido. Se hizo una reforma, una reforma de nuestro régimen de jubilaciones y pensiones. Aquí mi compañera Anita es testigo de ella. Se reformó a las nuevas generaciones, Lilia. Nosotros fuimos contratados bajo un régimen de jubilación y un contrato colectivo de trabajo. Sería ir en contra de la ley misma, que nosotros permitiéramos que nos reformaran y nos quitaran esos detallitos que comentó Humberto aquí. Pequeños detallitos, ¿verdad? Pequeños detallitos que son históricos. A nosotros se nos dio un régimen de jubilaciones muy bueno para nosotros, el jubilarnos a una edad temprana, quizás 28 años de servicio para hombres, 27 para mujeres. Hay personas que se jubilan de 45, 46 años que están en su casa y van a tener una vida muy estable debido a la jubilación. Y aquí a nosotros como sindicato nos tocó hacer nuestra reforma a la nueva generación, pues irnos como marca la ley, 35 años hombres, 34 mujeres, y ya no más allá del 100% del sueldo que le corresponde al jubilado. El gobierno federal, la parte que representaba al Instituto Mexicano del Seguro Social, prometió lo que usted nos está diciendo, pero no ha hecho su tarea. Nosotros hicimos la parte que nos correspondía como sindicato, permitir la reforma, pero ellos no han hecho la parte que les toca. Que el dinero que debería de invertirse no se está invirtiendo, no se está dando la investigación, no se está dando la apertura de nuevas clínicas. Nosotros aquí recientemente abrimos un hospital general regional de 2.000 plazas. Apenas tenemos 1.200 plazas en funcionamiento. Tenemos pendiente la apertura de uno de Playa del Carmen y andamos luchando porque se abran con las plantillas reales para dar una buena atención al derecho habiente. Tiene toda la razón, no ha cumplido la parte que le corresponde a la empresa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por ver el video.